Música 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 Hey que onda, quiero agradecerles a todas las chavas que han mandado esas fotos También seguidnos apoyarnos en todo momento Muchas gracias Música Muy buena Le quiero agradecer a todas las chavas que nos mandaron esas fotos porque fueron bonitos recuerdos que nunca vamos a olvidar, gracias. Gracias por apoyarnos a todos, a Cracidad, y pues cuídense. Hola, muchas gracias por tomarme en cuenta, a pesar de que no soy muy social con ustedes, muchas gracias por apoyarnos en todos los eventos a los que han ido, por las fotos que se unieron y por apoyarnos en todos los eventos que asisten. Les espero por favor que asisten a todos los eventos, a los próximos. Gracias por todas las fotos que mandaron, llegaron muchas, no mandaron mías, y así, que nos sigan acompañando en todos los eventos que tenemos, gracias por estar ahí, por las fotos que nos hacen, las mantras, las tandorinas, todo eso, y las esperamos en el próximo evento que vamos a tener. No les dimos gente, porque luego... ¡Lagué! ¡Lagué! ¡Lagué a Dante también! ¡Lagué a Dante! Muchas gracias, chavas. Un saludo. Hola, pues muchas gracias por apoyarnos, gracias por su asistencia a nuestros eventos, esperamos que les guste lo que hacemos, y nosotros lo hacemos de corazón. Este, pues, nos esperamos en nuestro próximo evento en Periférico, y saludos, cuídense mucho. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ya, ya! ¡Sí, coño! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ya, cortale! ¡Ya, ya, p***! ¡Muchas gracias, chicos! 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 Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta Seguimos acercándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos acercándonos, tú y yo Si que nadie nos vea, derrubándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you could be the love of my life Seguimos acercándonos, tú y yo Sintiéndonos, besándonos Seguimos acercándonos Seguimos acercándonos Seguimos acercándonos Seguimos acercándonos Tecándonos The moon comes up and the moon is just right we go And what we do between us, we do it all night and sing No Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, si dura, 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 eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, si dura, 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 eh Seguimos ayudando Y yo, y yo, y yo, y yo, sintiéndolo Besándolo Seguimos ayudando Y yo, y yo, sin que nadie nos vea Disfrutándolo Doble Jam Day En colección con T-Pain Chris Brown Legendarios W.Y. Records Brown Cristiana y O'Neal Desde la base del químico Hay Mucha niña recorce